En un encuentro bastante apretado, Panadería Dimo venció a mensajería el tiempo y se clasificó a la semifinal del torneo de microfútbol Selviflash. Un poco enredado al final y gracias a Dios nos dieron las cosas y ganamos para la semifinal. Los encuentros de este torneo se han cumplido en la cancha de microfútbol del barrio 1 de mayo. El organizador aprovechó para entregar un balance y anunciar además que con San Concho a bordo harán la clausura. Sí, gracias a Dios, es un torneo donde como ustedes se dieron de cuenta, para nosotros los que no jugamos, nos recreamos, la pasamos bacano, sabroso. Invitamos a la comunidad del 1 de mayo para la final de la próxima semana donde haremos un sancocho trifásico para toda la comunidad y a los asistentes en general. Multiservicio Lowin irá también por la semifinal luego de derrotar al equipo de Enlace Televisión 4 goles por 3. Sí, importante, fue un partido muy complicado pero gracias a Dios lo sacamos adelante y vamos para la final. Gracias. 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 Gracias.